Usted me ha dicho que lo tiene muerto allí y que le está a usted haciendo masaje pinchando el corazón y le está contando en el mismo momento lo que está ocurriendo a distancia. Tiene que aceptar usted que para que se produzca esto, quiere decir que una energía sutil que usted no puede ver ni detectar, sale del cuerpo y es capaz de trasladarse a la distancia que usted quiera y le recoge la información. Piensen que toda energía, que son ondas electromagnéticas, es información. Este cuerpo muerto sale una energía, una conciencia, una información, llámele como usted quiera, que es capaz de reconocer y captar en el mismísimo momento lo que está ocurriendo, que a él le interesa a la distancia que usted quiera. Esto le explica perfectamente un aspecto que no le explicará nunca el método científico. Yo como médico, lógicamente, quiero pruebas objetivas de esto. No acepto que me digan que esto es actividad divina. Quiero pruebas objetivas que me expliquen esto.